La muestra fotográfica Diario de la Guerra estará disponible a partir de mañana en Aticana con acceso gratuito para el público. Diario de la Guerra es una muestra de fotos acerca de la guerra en Ucrania, traída por la Embajada de los Estados Unidos. Aticana, como sabrán, es un centro binacional argentino-norteamericano. Y entonces, además de la actividad central, que es la enseñanza del idioma inglés, en Aticana llevamos adelante distintas muestras culturales y diversas actividades, muchas de ellas con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Esta exposición consta de 30 fotografías de 6 fotos periodistas que estuvieron en la guerra y que trataron de retractar el horror, la crueldad de la guerra. De estos 6 fotos periodistas, 4 son de Ucrania y otros 3 son latinoamericanos, entre los que hay un argentino también. Mañana a la inauguración, a las 18 horas, acá en la Aticana, van a venir dos personas de la Embajada, dos oficiales de la Embajada, Michelle Riveling, que es la consejera cultural y de prensa, y Azul Mernoff, que es la encargada de la participación pública, especialista en participación pública. A partir de mañana, 18 horas, va a estar abierta al público, hasta el 31 de mayo, o sea, todo el mes, la van a poder venir a visitar. Cabe aclarar que la entrada es libre y gratuita y van a poder venir tanto por la mañana, de 9 a 12, como por la tarde, de 17 a 20.